¿Qué es lo que me preocupa de todo este comportamiento del Consejo Nacional? Para que al final pues el candidato que ellos quieren se imponga. Por eso es que yo he mencionado, solo la población hondureña puede darnos la respuesta. Y la población hondureña consiste en salir a votar masivamente para que los candidatos sean elegidos por 7 o 10 puntos. En ese sentido hemos dicho nosotros con el equipo de la 1 por ejemplo que el Salvador Nasralla debe ganar con 7 o 10 puntos arriba que Eduardo Amartel en iguales circunstancias. Solo el voto masivo podrá detener el fraude. Hay una estrategia que se denomina hacer creer a la población de que hay un ganador aunque este vaya perdiendo. Esa estrategia se valida después en la elección general este perdedor porque lo han jugado con la mente de la población que va a ser el ganador. En la elección general lo hacen a través del fraude. Lo que le quiero decir es que están presentando por ejemplo el candidato nacionalista con un alto puntaje cuando no es cierto. Lo que están haciendo es validando en el pensamiento de la gente para que se acostumbre a que va a ganar cuando en efecto es un perdedor. Entonces hay que tener cuidado con toda esa estrategia del partido nacional que esa es una de las circunstancias. La otra es entorpecer los procesos de decisión en el Consejo Nacional Electoral. Y desafortunadamente los tres concejales no han tenido la posibilidad de concertar, no han tenido la posibilidad de establecer decisiones colegiadas. En la primaria lo hicieron individualmente. La consejera del Partido Liberal resolvió sobre el Partido Liberal. La del Libre resolvió sobre lo que le mandaba quien coordinaba el partido y el Partido Nacional lo digamos. No se juntaron para resolver problemas torales que era para la decisión que se hiciera en la primaria. Entonces en ese sentido el Consejo Nacional Electoral se convierte en una dificultad de por sí para las elecciones de noviembre de este año. Y a mí no me queda otra recomendación más que decirle que solo la población puede en efecto contrarrestar que en noviembre tengamos un conflicto político-social. Bueno, es que ahí hay un peligro, triple peligro, ¿verdad? Además de que el presidente es nacionalista y que recibe las instrucciones para poder imponerse, encontramos dos consejeras que en la primaria se comportaron con acciones cercanas a los grupos de poder, a los que mandaban, a los que se les daba la orden, el dueño del Partido Libre o el dueño del Partido Liberal decían hagan tal cuestión. No resolvían por objetividad. Cuando eso sucede, se corre el peligro también de caer en una situación de componenda entre grupos de poder que al final esos tres que pueden verse dispersos se junten. Por ejemplo, para evitar que Salvador Narrala sea declarado presidente de la República. Todo eso hay que tenerlo en perspectiva para poder saber cómo salirle al paso a estas estrategias malévolas.